Y compañía. La familia Menem, con el presidente de la nación a la cabeza, negó cualquier tipo de vinculación con el narcotraficante sirio Monser Alcazar. El presidente intentó desacreditar la denuncia hecha pública anoche por la señora Zulema Yoma. Munir Menem fue recibido en Siria por Alcazar. Fue una reunión, una fiesta organizada por el señor Alcazar para el señor Munir Menem como embajador, que es lo lógico que lo pueden hacer. La todavía esposa del presidente justificó la acusación por medio de este video donde se ve a Munir Menem, hermano del presidente, compartiendo una fiesta con Monser Alcazar en la época en que éste era embajador en Siria. Y eso no tiene nada de malo. Creo que fue una fiesta en Siria. Así es. Cuando mi hermano llegó como embajador, le ofreció una gasaca, una demostración. ¿Y eso qué tiene de malo? Por su parte, el ex embajador Munir Menem, ahora secretario de Audiencias, puesto que ocupaba a Mira Yoma, prefirió emitir un documento explicando su situación. En ese sentido, el señor Munir Menem entiende que nada lo compromete el hecho de haberse encontrado con Alcazar en esa oportunidad. En cuanto a la fotografía aparecida en un matutino de la fecha, Munir Menem precisa que fue tomada en su residencia privada de Damasco en febrero de 1990, que ocurrió una oportunidad de una visita familiar que le hizo a Mira Yoma, la que llegó acompañada, entre otras personas, de Monser Alcazar, de quien se manifestó amiga. Mientras tanto, las investigaciones judiciales concretaron la prisión preventiva para Roberto Sastre, cuñado del ministro de Trabajo, Rodolfo Díaz, acusado de falsedad documental en el caso del Libio Alcazar y de otros extranjeros incriminados en el tráfico de drogas y armas. Gracias por ver el video.